bueno hola amigos este es un vídeo tutorial en cuanto a los pads cymox id en este caso yo tengo bueno voy a retirar este día mi último mi último mi último pad ya lo puedo decir mi último pad es un double pad low profile id así de que este día lo que traer a la agencia de sky mail que fue que es la encargada en el país de poder traernos traerme las incógnitas de compras en eeuu y vamos a hacerle una revisión rápida para ver cómo viene lógico si ustedes se fijan ustedes se fijan aquí hasta el doble tiro doble cinta ya que en la aduana de este país abren los paquetes aunque no tendría que ser así pero ni modo así que vamos a pegar esa revisión quitamos todo de aquí se cierro acá y hasta acá ok muy bien aquí tenemos la caja principal del pad y tenemos cymox bien yo pedí un diseño especializado bueno a mí me gustan mucho los anime y pedí un diseño prácticamente elaborado a ese estilo así de que si alguno le gusta pues qué bueno y igual a mí ojalá se cubra las expectativas como lo han hecho los demás así que vamos y como ustedes pueden ver si las ha cubierto de príncipe a fin, es en el lugar no ok, en la parte de atrás tenemos una goma antideslizante y en la parte frontal tenemos es la belleza de pad, es un pad Low Profil, Double Pad ID, trae una base de madera que es esta y trae un rim negro prácticamente y en la parte trasera trae la esponja antideslizante es una esponja que no sirve para poder apoyar la superficie ya sea planos o verticales que no tenga problemas que se deslice y el diseño es un estilo anime estilo anime oriental, es lo que a mi siempre me han llamado las personas bueno, este es simplemente un video tutorial bueno, vamos a ver un poco del sonido en un siguiente video ok, excelente, ahora vamos a hacer, en el video anterior ya hicimos una pequeña muestra de que era un review del Zymox pad ahora lo puedo mantener un poco más detallado y con un poco más de luz y aquí nos damos cuenta que esta la goma antideslizante la base de madera y el ring en color black el diseño prácticamente esencial y vamos a probarlo un poco en cuanto al sonido voy a hacerlo de esta forma tiene un sonido muy brillante aceptable a mi gusto y una articulación aceptable en la parte del frente la parte del topside la goma está prácticamente adecuada para la práctica en simulando una caja marching snake drum y en la parte trasera si hay práctica si hay prácticas nocturnas igual la base de la goma antideslizante no sirve mucho prácticamente para la práctica nocturna para que no haya problema en cuanto al ruido que afecte a las demás personas así de que ok, así que pueden ver este es el cymox low profile double pad y solo me resta decir nada más cymox thank you thank you thank you for all así que nos vemos ya con esto termino mi colección y puedo decir mil gracias